Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo por ATEMAS. Todo el país está con la expectativa del fútbol. Nos vamos en vivo con Candy Quispe hasta la Plaza de Armas de Lima. Expectativa por el Argentina-Perú. Buenas noches, Candy. Infórmanos. ¿Cómo estás, Oscar Eduardo? Muy buenas noches. Estamos en la Plaza de Armas de Lima, donde vemos decenas de hinchas que se han reunido para poder alentar a la blanquirroja. Aquí estamos viendo a los hinchas incondicionales, aquellos que no pierden la fe por nuestra selección. Y te comento que aquí en la Plaza Mayor de Lima se ha instalado una pantalla gigante para poder ver minuto a minuto este partido clave, pues nuestro país necesita esta victoria para poder mantener el sueño del Mundial vivo. Vamos a conversar aquí con los hinchas, quienes están emocionados. Los hemos visto con mucha expectativa. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. ¿Cuánto ganamos el día de hoy, Argentina? 1-0. 1-0. ¿Gol de quién? De la... Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Olo Guerrero, por supuesto, nuestro capitán histórico. Podemos ver a la cantidad de personas que se han reunido para poder alentar a la bicolor. Y en unos minutos ya estamos retomando el segundo tiempo, Oscar Eduardo. Pero la expectativa es bastante grande. Aún se puede ganar, ¿verdad? Aún se puede ganar. Estamos contentos de estar acá en la Plaza de Armas. Viendo para el partido con toda la gente. ¡Uh! ¿Cuánto ganamos el día de hoy? ¿Y gol de quién? Hoy día vamos a ganar 1 a 0. ¡1 a 0 ganamos! ¡Yo somos de Argentina! ¡Ganamos! De todas maneras, Oscar Eduardo, la fe es lo último que se pierde, como dice el puto Guadalupe. Y estamos viendo a los hinchas, quienes han demostrado ser los más fieles. En las buenas y en las malas, siempre alentando a nuestra bicolor. ¿Cuánto ganamos el día de hoy? ¡1 a 0! ¿Dónde quién? Paolo Guerrero, el mejor, el único. ¡Tiene que ser! ¡Vamos a aguantar todos! ¡Unidos podemos todos! ¡Vamos Perú! ¡Un juguete! ¡Vamos a seguir alentando a nuestra blanquirroja, Oscar Eduardo! ¡Vamos a estar aquí para poder recoger la expectativa y poder inhibitar un gol contra Argentina, Oscar Eduardo! ¡Un juguete! ¡Vamos amigos, tú ya ganaste! ¡Me subió su papibara! ¡Juguete! ¡Toma tu mochila, amiguita! ¡Y toma tus dos entradas para el circuito mágico del agua! ¡Listo! ¡Gracias, gracias! ¡No, eso sea juguete, pues Lobo! ¡No seas vivo! ¡Tenemos más mochilas! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Ya ganó, ya ganó! ¡Otra mochilita! ¡Aquella mamita que me traiga! ¡Mamita! ¡Que me traiga un colorete rojo! ¡Colorete rojo! Gracias, Candiquista, por la información desde el centro de Lima, desde la Plaza de Armas, donde los hinchas peruanos se están juntando para ver si es que podemos ganar a Argentina. La fe es lo último y la esperanza es lo último que se pierde. Y el juez Richard Concepción Carguancho ha dictado el día de hoy 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y tres investigados más que están involucrados en el caso Los Huayquis en la sombra y son acusados de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros. Según detalló el magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional, la medida se impuso ante los diversos elementos de convicción presentados y el comportamiento obstruccionista por parte de los imputados. Durante la investigación, la orden de prisión preventiva también fue impuesta contra Jorge Ortiz Marreros, el director general de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, así como contra Jorge Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte, y contra Zenobia Griselda Herrera Vázquez. Además, el Poder Judicial solicitó la ubicación y captura a nivel nacional o internacional de Nicanor Boluarte y los otros tres involucrados para su posterior traslado e internamiento en un centro penitenciario. ...mandato de prisión preventiva para los investigados, Huizberto Nicanor Boluarte Segarra, Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenobia Griselda Herrera Vázquez y de Jorge Chingay Salazar, a quienes se les dicta mandato de prisión preventiva por 36 meses. Segundo, atendiendo a que los investigados tienen la situación de libres, en este acto se ordena oficiar a las entidades correspondientes, tanto a nivel nacional o internacional, para la inmediata ubicación, captura e internamiento de los cuatro investigados en el establecimiento penitenciario que corresponda. Tercero, se ordena pues al especialista de audiencia que en el día cumpla con faccionar los oficios para ser remitidos tanto a requisitorias a nivel nacional como a Interpol a nivel internacional. Bien, esta es la decisión que ha emitido. Obviamente que el plazo de prisión preventiva, de ser el caso, se va a computar una vez que sea, que se efectivice su aprehensión física. ¿Y cómo queda la imagen de nuestro país a nivel mundial? El hermano de la presidenta, prófugo. No ha habido. El secretario general del partido de gobierno con el que llegó la presidenta, también prófugo. Y se veía venir. Y la imagen del país, y la imagen del gobierno, y ahora el ministro del Interior va a tener que perseguir al hermano de la presidenta. ¿Lo hará? ¿Usted qué cree, congresista? Wilson Soto, buenas noches. Encantado de saludarlo. Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo está usted? Un placer. Para mí un gusto. Oscar Eduardo. Pues, ¿cómo ve este tema? El hermano de la presidenta, prófugo. ¿Qué tal titular? ¿No? Qué feo. Bueno, yo creo que aquí tenemos la separación de poderes, la independencia de poderes. Yo creo que el Poder Judicial está haciendo su trabajo. Igual el Ministerio Público también. Y se respeta, ¿no? Creo que vivimos en un Estado Constitucional de Derecho. Yo creo que igual aquí nadie tiene corona, ¿no? Bueno, el problema es que no se respeta. Porque es un Poder Judicial totalmente politizado. Y la fiscalía de la Nación también, ¿no? También en algunos casos, obviamente, ¿no? En algunos casos, sí, totalmente de acuerdo. O sea, no son el fiel de la balanza, sino sus propias inclinaciones políticas los hacen tener veredictos que perjudican, ¿no? Ya, claro. Hablamos de la Junta Nacional de Justicia. También. Prácticamente ha sido totalmente politizado, sectorizado, ¿no? Un poco, eso sí. Esta noticia está dando la vuelta al mundo. Perú ha dado la vuelta al mundo por APEC, por una organización impecable, por una inversión grandísima. Y mire cómo es ahora la noticia de Perú. Estamos así, y una cosa de esta naturaleza nos tumba tremendamente. Sí, pues, definitivamente, ¿no? Eso es cierto. Y, ante eso, quedarnos tranquilos, porque no hay reacción política. Congresista, usted es de Acción Popular, es un joven congresista de 38 años. Tiene por primera vez la llegada al Congreso de la República. Tiene una historia de vida interesante. Usted era un niño de la calle, era un niño de Luz Trabotas, que luego entra al Congreso de la República, lo nombran, es trabajador del Congreso, se inscribe en Acción Popular, es elegido por su región, por Huancabelica, es usted un quechua hablante, es usted un hombre común y corriente, y representa a un vasto sector de la población. Como huancabelicano, como hombre andino, los congresistas, ustedes, que son los elegidos por el pueblo, no tienen una buena imagen, porque el pueblo no se siente representado por ustedes. Hay un distanciamiento en la forma y en el fondo de vuestros accionarios. Claro, es cierto lo que pasa, Oscar Eduardo, no solamente en el Perú, sino que eso pasa en el mundo. Siempre los congresos son impopulares. No vamos a ver en ningún parte del mundo, o aquí en América Latina, por ejemplo, un congreso de Chile, por ejemplo, de Ecuador, Colombia, que esté a un 80% de aprobación. Siempre en el Congreso de la República, nosotros somos 130 parlamentarios, representamos a distintos partidos políticos, con diferentes ideologías, entonces, a veces, muchas veces, no hay consensos. Entonces, yo creo que eso es natural. Yo entré a trabajar al Parlamento en el año 2006. He estado más o menos, como he pasado, como cuatro gobiernos. He visto, de mi vivencia, he estado siempre en un ambiente político, y nunca he visto un Congreso de la República que tenga 50, sobre 50% de aprobación. Yo creo que no es algo novedoso que este Parlamento también, independientemente, de repente, que no tenga mucha aprobación, pero el Congreso muchas veces siempre ha estado a la altura. Muchas veces nosotros hemos apoyado muchísimas iniciativas legislativas, como leyes para médicos, para los profesores, para los agricultores. Quizás eso no sale, quizás eso no se divulga. Yo creo que es importante también, desde el Parlamento, quizás falta mayor comunicación a los sectores, en este caso, de la costa, de la sierra y de la selva. Claro. Que la imagen de los Congresos a nivel mundial no es buena es cierto. Mal de muchos, consuelo de tontos, es lo que dicen. Pero ustedes ayudan a esa mala imagen. Muchos sueldos, corruptos, transugas, se cambian de agrupación política, llegan con la derecha, se van a la izquierda, llegan con la izquierda, se van al centro, se venden, se alquilan, se prestan, se cambian de camisetas, protagonizan escándalos, tienen una vida privilegiada, tienen muy buenos honorarios, tienen chofer, tienen seguridad, tienen asesores, tienen oficina, tienen cinco años de chamba asegurada, tienen una jubilación de la pitrimitri y a la población le dicen, mira cómo estoy, pero hacia ti, pueblo peruano, no hago prácticamente nada. Yo creo que quizás en esa parte yo vengo, soy una persona de bien, me he formado de muy abajo, trabajé en Congreso 16 años, conozco, no es que, en mi caso, no es que desde que ingresé como Congresista de la República mi vida ha cambiado, yo siempre he sido trabajador del Parlamento, tiene todos los beneficios, pero a fruto de mi esfuerzo, entonces, eso si nadie me puede cuestionar que el Congresista Soto llegó por acción popular y su vida cambió, no, eso no es cierto, porque yo sigo siendo el mismo persona, sigo siendo, tengo muchas amistades en el Congreso de la República, conozco muchas personas en el sector público también que siempre han pasado por el Congreso y sobre todo, y abrazo a un partido histórico que tiene 68 años de vida política, Acción Popular, nunca he militado en ningún partido y ahora estoy en Acción Popular y voy a estar en Acción Popular hasta el final, ¿no? Ahora, un partido Acción Popular que si bien es cierto tuvo la egregia figura de Fernando Belagón de Terry, ahora es un partido que tiene a los famosos niños que han quedado como rateros, como delincuentes y también a muchos mochas sueldos y también han sido ustedes acusados de haberse dejado infiltrar por tendencias extremistas que han llevado a Acción Popular a una posición en donde prácticamente es un logotipo inservible, donde votar por Acción Popular es votar por generar problemas, porque si no tienen un buen gobierno dentro de vuestra propia agrupación política, ¿qué opción de gobierno le van a ofrecer a todo el país? Bueno, el otro tema del caso de los niños es una falacia, porque hay la señora Carilín López supuestamente te robó el barro a varios parlamentarios, pero hasta el momento no hay nada, absolutamente nada. Es más, dentro de ello, a mí me involucraron a raíz de dos veces que visité al Palacio de Gobierno. Usted fue llamado por el presidente Castillo. No, hemos sido convocados por la bancada en el cual tocamos diversos temas de Huancavelica, como el caso del tema del tren macho, el tema de las vías de comunicación, el tema de los hospitales, porque... Pero usted también lo involucraron en ese grupo de los niños. Bueno, a raíz de que yo he visitado, pero yo he sido totalmente contrariado. ¿Usted no es un niño? No, no hay ninguna forma, porque yo, mira, yo he llevado casos muy importantes de dos... ¿No se juntó a solas con el presidente? ¿Siempre en grupo? Siempre hemos estado en grupo, ¿no? Pero la conversación ha sido abierta, nunca... ¿Nunca le ofreció nada el presidente? No, no, no. ¿Una comisión, un ministerio, dinero? No, no hay forma, no. Es más, yo he sido delegado en la subcomisión de acusaciones constitucionales en el caso de traición a la patria, donde que yo, en mi informe final, solicito la inhabilitación de Castillo por cinco años. Sí. También fui, yo fui ponente del caso del golpe de Estado, entonces yo he llevado mis informes de total objetivo, con total imparcialidad, entonces, ahí muchos dirían, oye, pero si hubiese sido parte del gobierno del señor Castillo, hubiera limpiado todo, ¿no? Yo creo que como congresista, como ponente, como delegado, y conducido la mejor forma, ¿no? Ahora, pero su partido de Acción Popular prácticamente está sin futuro. No tiene un candidato visible. Bueno, hay varios candidatos, ¿cuáles son? Ahora están igual recorriendo, y más, el partido de Acción Popular ahora tiene dirigentes, tiene al secretario general, que es mi paisano, el doctor Juan Abad, tenemos el presidente del partido, Julio Chávez, también un joven, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos, los precandidatos que tienen Acción Popular? Bueno, seguramente saldrán en estos meses, pero estamos, nosotros estamos... No tienen nombres, no saben. Estamos fortaleciendo el partido. Mal haría nombrar, por ahí, ahí tenemos candidatos, por ejemplo, podría ser tranquilamente varios, ¿no? Porque hay varios. O sea, Acción Popular es un partido histórico que está consolidado, tenemos una organización a nivel nacional, ¿no? Un congresista que no quiere decir los nombres de quienes lo pueden representar. Seguramente eso saldrá de un plenario. Eso dice justamente de la orfandad, de liderazgo dentro de Acción Popular. No, siempre... O se chupan de mostrar tendencias. No, no hay forma, no hay forma. A ver, ustedes tienen buenos precandidatos. Tienen a Víctor Andrés García Belaonde, tienen a Raúl Díaz Canseco Terri, tienen a Alfredo Barnechea. Ahí nomás ya tienen tres. Claro, ahí está, ¿no? Víctor Andrés, está Alfredo Barnechea. O sea, yo le tengo que soplar al congresista, le tengo que hacer la tarea, la chamba al congresista. El mismo Julio Chávez, por ejemplo, no joven también, presidente del partido. Hay varios. Es tan fácil decir los nombres. En Acción Popular hay buenos cuadros. El problema es que no ganan. Y cuando ganan, los golpean. Mira lo que ha pasado con el último presidente de Acción Popular. Tres días en el cargo. Bueno, ya eso era prácticamente un... Como que asesinaron a dos jóvenes y le echaron la culpa. Porque finalmente... Porque finalmente... El presidente Merino ha sido así. Y Manuel Merino... Presidente de la República... Se lo volaron. Por eso, por eso, con todo respeto congresista. ¿Qué solidez política nos puede dar Acción Popular si es que muestra estas falencias? No tiene una buena organización interna. No tiene una buena alternativa de gobierno que presentar. No tiene voceros calificados que puedan salir a los medios de comunicación y decir, yo, Acción Popular, quiero que voten por mí, por esto, por aquello y por este otro. Ofrezco esto de tal manera y tal otra. Entonces, no hay una comunicación. Ustedes se quejan de los medios de comunicación y cuando los medios de comunicación les invitan, vienen a hacer el papel de, no sé, puede ser, quién sabe, no puedo dar los nombres. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué buscan comunicación si no comunican? Bueno, yo creo que yo siempre respeto la libertad de prensa, respeto mucho a los periodistas, igual como su programa. Y creo que este programa es uno de los programas más importantes que siempre también lo sigo. Así que, en Acción Popular, siempre nosotros estamos preparados. Es más, estoy seguro que el próximo, en esta elección de 2026, nosotros vamos a ser gobierno. Estamos preparándonos para eso. Estamos trabajando intensamente. Pero si no pueden ser gobierno dentro de su propia organización, ¿qué van a ofrecer al país? No, pero lo que pasa ahora... O sea, eso sí es una falacia. Lo que pasa ahora... Eso sí es una falacia. Oscar Eduardo, ahora tenemos dirigentes. Tenemos el presidente del partido, tenemos el secretario general, estamos organizados. Siempre han tenido dirigentes. Hemos tenido ocho años sin dirigentes. No había dirigentes. Ocho años hemos estado sin dirigentes. Y ahora sí estamos reconocidos. Hay disciplina en el partido. Ahora, el público busca de los congresistas que le den facilidades de vida. Dentro de ellos está la seguridad ciudadana. Hay incertidumbre. Y usted tiene un proyecto de ley sobre la pena de muerte dirigida a quiénes, cómo, de qué forma y en qué situación se encuentra dicho proyecto de ley. Bueno, siempre... A ver, en los últimos tiempos, en los últimos meses, el Perú está siendo asustado bastante por la ola de la delincuencia. Hay muchos así... Sí. Sicariato, extorsionadores. Así es. Hay crimen todos los días. Cuando una familia sale a cenar o sale a la calle o con su hijo y termina prácticamente ya muchas veces no regresan. Entonces, frente a ello, nosotros a veces escuchamos el sentir de la población. Por eso, hemos presentado el proyecto ley 9041. ¿Qué dice? Que estamos ahí, el proyecto ley que modifica el código penal para tipificar el delito de terrorismo y sancionar con pena de muerte, cadena perpetua. El delito de terrorismo urbano. No, no, no. Terrorismo únicamente. No, terrorismo. ¿Y para él pide usted la pena de muerte? Lo que pasa, el tema del sicariato, el tema de extorsión, causan zozobra a la población. Entonces, frente a ello, yo creo que es importante que se puede debater este tema, el pena de muerte. Lo existe en Vietnam, lo existe en Singapur, lo aplica a China, lo aplica a Estados Unidos. ¿Usted está planteando que se dé la pena de muerte para quiénes? Para los sicarios, para los extorsionadores, porque tenemos que hacer una medida drástica. Entonces, estoy seguro en la comunidad. Sicarios y extorsionadores. Así es. Secuestradores, violadores, ¿no? También, también. Dice esos cuatro delitos, esos cuatro agravantes. ¿Y en qué situación está ese proyecto? Bueno, nosotros ingresamos el 30 de septiembre a la Comisión de Justicia, y está en la Comisión de Justicia desde el 1 de octubre. Bueno, nosotros ya hemos solicitado al presidente para que nos invite a sostentarlo, y bueno, no vamos a impulsarlo, estoy seguro que vamos a socializar, y bueno, igual, yo creo que es importante que se debaten estos temas, ¿no? Eso es importante, en eso sí coincido con usted, pena de muerte, hay que matar a esos malditos, a los asesinos, a los sicarios, a los violadores. Porque ellos no tienen compasión, Oscar Eduardo, no tienen compasión, no tienen pie, para ellos no existe, o sea, no hay perdón. Yo creo que en ese sentido, y como parlamentario de Acción Popular, me he puesto la camiseta y escuchaba a la población, y por eso hemos presentado. Es importante que se debaten. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Por ejemplo, yo saludo a la bancada, Honor y Democracia, ellos están apoyando, ¿no? Bueno, esperemos que esto salga adelante, porque eso sería una forma disuasiva, según los que estamos a favor de la pena de muerte, para que estos violadores, sicarios, secuestradores, asesinos. Por eso ellos, no hay forma que se pueda resocializarse, no hay forma, o sea, son personas que prácticamente ya no... Y en muchos países, como lo has dicho, Singapur, Tailandia, Vietnam, el mismo Estados Unidos, quien a cuchillo mata, a cuchillo muere. Correcto. Y la justicia, en este caso, sirve para defenderlos. Qué bueno, en este tema, que usted esté de acuerdo, yo felicito al primer periodista que no cuestiona este proyecto que hemos presentado. Los periodistas también somos transmisores, es más, nosotros somos los que traemos la voz del hombre de la calle. Somos los que, a diferencia de los congresistas que tienen chaleco, guardaespaldas, chofer, nosotros nos movemos en combi, en metropolitano, en eléctrico, en colectivo, entonces, ahí se escucha el clamor de la gente, y la gente dice esto, pena de muerte, hay que matar a estos malditos. Por eso, estoy seguro si hoy día hacemos una encuesta en aquí en un medio importante ATV, toda la población está de acuerdo. Así es, ojalá, ojalá que esto se dé. Congresista, que prospere este proyecto, que maten a estos malditos, definitivamente hay que protegernos, si es que no actuamos de esta manera, y si es que los congresistas no se ponen a favor de la población, los criminales nos van a ganar. Pero hay congresistas, o sea, yo soy, de los 130 soy uno, y espero que también más parlamentarios que pueden apoyar esta iniciativa que hemos presentado nosotros, porque es una forma de parar, porque ya prácticamente están matando a nuestros ciudadanos, a nuestros empresarios, a nuestros pequeños empresarios, comerciantes, entonces ellos son los afectados. Bien, congresista Soto, le agradezco que haya venido a conversar con nosotros esta noche aquí en Franco y Bravo, y bueno, sigamos en diálogo, cuéntenos, espero que tengan buenas iniciativas parlamentarias y que la gente les quiera muchísimo más. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación a este importante programa que usted conduce. Muchísimas gracias. Ha sido el congresista Wilson Soto. Y nosotros ya estamos en comunicación con el Lejano Oriente. Estoy con mi colega Jorge Minaya. Jorge, con las muy buenas noches desde Lima, Perú. Buenos días en Shanghái, China. ¿Cómo es el espíritu en los medios de comunicación de esta presentación de Xi Jinping en Perú, luego de haber participado en APEC y ahora en Brasil? Hola, Ricardo, buenas noches a Lima en el Perú. Muy buenos días a Shanghái, en efecto, y haciendo una aproximación sobre el balance de la cumbre APEC. Habría que decir que no ha sido otra cosa más que exitosa, es decir, porque se han producido tres eventos en uno, Ricardo, ¿no? En principio, la visita de Estado a Xi Jinping, ¿no? Segundo, la inauguración del puerto de Shanghái, y luego el foro APEC, que ha sido también notable. O sea, ha sido tres eventos en uno, y en los tres hay que decir, hay que hablar del evidente triunfo diplomático de la administración Boluardo, ¿verdad? El evidente éxito de la cancillería peruana, hay que decirlo sin mezquindad y claramente. Han triunfado, lo han hecho bien, han puesto el nombre del Perú por todo lo más alto en el mundo, y el rebote mediático que ha producido esto, y no solo en China, en todo el Medio Oriente, en general, es notable, ¿no? Es notable. Y yo quisiera resaltar el hecho de que estos eventos consiguieron que Xi Jinping fuera el gran protagonista. Jugó de local Xi Jinping en el límite, ¿cierto? Y encabezó un poco de reuniones bilaterales. Con lo cual, está claro que el Perú y China están jugando en pared, y esto no hace otra cosa que permitir que la influencia de la diplomacia peruana crezca notablemente en América del Sur y a lo largo del mundo. Porque de ahora en adelante, yo estoy seguro que desde Buenos Aires, desde Santiago de Chile, desde Brasil, desde Bolivia, parte de América del Sur ya está atorretable. Para mediar con los chinos, ¿verdad? O sea, que enorme influencia, ¿no? Aparte de esto, hay que resaltar una segunda cosa que pueda haber pasado un poquito de esa partida y la presencia de Dios. Antes de ello, Jorge, por favor, acerca más la bocina hacia tus labios para que entre mucho más nítido el audio. Estamos tan lejos, hermano, estamos en la China, así que se te oye entrecortado. Adelante, brother, continúa. Ahora está mejor. Perfecto, continúe, maestro. Perfecto. Lo otro es la presencia de Joe Biden en el Perú, ¿no es cierto? Joe Biden ha ido al Perú a hacer una sola cosa. Primero, a contrapesar a China. Ha ido a contrapesar a China, ¿no es cierto? Y ha ido a que se cierre el tema de la base espacial en Libra. Para marcar presencia en el Perú. Porque el Perú se ha convertido en el corazón de América del Sur. Y si China está tomando control de América del Sur a partir del Perú, tenía que estar los Estados Unidos ahí. Ese ha sido el golpe, el contragolpe geopolítico, la presencia de Joe Biden, ¿no? Eso es importante. Por otro lado, hay que destacar, querido Oscar Eduardo, la presencia de los líderes empresariales de la banca internacional. Para poner un ejemplo, ha estado el presidente de J.P. Morgan, por ejemplo, ¿no? Lo que habla ya de un golpe en la materia de geofinanzas. Ha estado el presidente de TikTok, que es la red social más importante del mundo. Es la que pone y saca presidentes, hoy por hoy, ¿no es verdad? Y una conferencia magistral de fondo que ha mostrado al mundo nuestra cultura monetaria ha sido la de Julio Velarde, ¿no? Muy inteligente la decisión de presentar a Julio Velarde como una de las conferencias de fondo, en el momento crucial de los eventos, para cantarle al mundo que la cultura monetaria de Perú es la más respetada en todas las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá. No hay un solo país que tenga el manejo monetario y que tenga la solidez monetaria y que tenga el control de la inflación que tiene Perú hoy. Y eso Julio Velarde lo ha explicado de manera magistral, lo cual ha prestigiado mucho más la posición de Perú, ¿no? Por supuesto, la fuerza de la moneda peruana. Por ejemplo, después del billete de 100 dólares, el billete más fuerte de todo el continente es el de Perú, el de 200 soles, el Santa Rosita, que equivale a 54 dólares. Entonces, por ejemplo, Bolivia, a falta de dólares, ahora está trabajando con soles. Entonces, es fuerte la moneda peruana y en los últimos 25 años digamos que tenemos un equilibrio económico que nos permite superar estas crisis políticas, pero que podríamos estar mucho mejor si tuviésemos mejores rumbos. Ahora, los medios de comunicación en la China. Ayer estuve viendo CGTN en español desde Beijing y la cobertura que dan es impresionante a la salida de Xi Jinping de la China. La cantidad de maquinaria en tecnología informativa, da que hablar periodistas, equipos tecnológicos, una cobertura sin precedentes. Ayer veía a Xi Jinping que estaba en Brasil con Lula, pero la parafernalia, todo el backstage, el detrás de cámara de este derroche de información. ¿Cómo han informado los medios de comunicación chinos de Perú, básicamente, en estos días que hemos ido centro del planeta? No solo CGTN, además el CCTV, que es la gran cadena china, ha cruzado desde Beijing hasta Hong Kong, pasando por Shenzhen, han pasado por Sichuan, han llegado a Shanghai, han llegado a Tianjin, han llegado a la isla de Taiwán, han cubierto todo el todo, no solo la China continental, sino todo el sudeste asiático con muchísima fuerza, recordando que el Perú es el gran socio de China, y que el puerto de Chiang Kai es el gran puerto del sudeste asiático de cara a América del Sur. Es decir, la cobertura de prensa ha sido absolutamente notable. El Times de Hong Kong expresaba en cuatro líneas lo que ha sido la presidencia de Xi Jinping y lo que ha sido esta inauguración. El Times decía, de ahora en adelante hay que mirar al Perú como el hermano, como el hermano directo de China. Y esa es la forma en que los chinos debemos de reconocerles. Cuando nuestros turistas salgan al mundo, tienen que tener, por ejemplo, al Perú, como su punto de referencia en todas las Américas. Que lleguen primero al Perú. ¿Por qué? Porque ahí nos quieren, nos respetan, y porque ahí hay más de 50.000 chicos que están expresando el cariño y la imbricación de ambas culturas, y desde luego están invocando la inversión, y todo lo que implica la presencia de un jefe de Estado como Xi Jinping, ¿no? Sí, ahora... Y yo quisiera, querido Jalobarro... Adelante, adelante. ...si me permite llegar a una conclusión sobre esto. Hay tres conclusiones claves de lo que han sido estos tres eventos. La vigilancia de Estados y Xi Jinping, el foro APEC y el gobierno de la negociación de Puerto China. Hay tres conclusiones. Primero, que con Chiang Kai el Perú va a controlar el mar del Pacífico. El Océano Pacífico Sur será controlado por el Perú. Primera conclusión. Con la presencia de Biden el Perú va a controlar, digamos que el espacio, el espacio de la región América del Sur. La verdad, y con la presencia, con la presencia de los líderes de Corea del Sur, y recordando el acuerdo que ha hecho Hyundai con el astillero CIMA, el Perú tomará definitivamente el control de la industria naval. Es decir, querido Jalobarro, lo que dijimos antes del inicio del foro APEC no ha hecho otra cosa que cumplirse. El Perú controlará el mar del Pacífico, controlará el espacio y controlará la industria naval. Cuando no, ya el proceso de industria de dirección es otra cosa que ya se viene, ¿no? Es decir, el éxito de este evento, o de estos tres eventos, ha sido, por decirlo menos, notable, y hay que tener la grandeza para reconocérselo al gobierno de Boluarte, ¿no? Bueno, pues agradezco estos informes que hemos tenido durante todos estos días desde la China, desde Shanghai, Jorge Minaya, y quiero rescatar en muchos grupos sociales, me han estado comentando de los informes que nos estás dando desde la China, y hoy día, en un taxi, un taxista me dijo, señor Franco, me dicen Franco, yo soy Oscar Eduardo, por el nombre del programa, señor Franco me dice, de lo mejor que han informado de la China es el señor Minaya cuando dijo que los peruanos no deben de irse del Perú, que la situación ha cambiado, ya no debemos de mirar afuera, y en muchos grupos sociales me han dicho lo mismo, se resalta eso, tu optimismo, los peruanos no debemos irnos, ahora hay un nuevo proceso económico, y debemos de subirnos a ellos para juntos llegar a un mayor progreso. Te agradezco, Jorge, esta comunicación tan valiosa para nosotros desde el lejano Asia, desde la China. gran abrazo, bendiciones, bien, ha sido Jorge Minaya, desde Shanghai, en la China, y cuando regresemos, vamos a estar hablando con el señor Ricardo Limo, presidente ejecutivo de PROM Perú, ¿cómo promovemos el Perú al mundo? Ahora los ojos del mundo han sido puestos en nuestro país, pero existen ferias de turismo, existen productos de turismo, existe toda una maquinaria informativa para poder vender Perú al mundo, y es así como ATV.p se pone también al servicio de los peruanos para poder dar este tipo de informaciones para vender y vender Perú. Cuando regresemos, conversamos con Ricardo Limo, presidente de PROM Perú, no cambie de canal, esto es Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo, está usted en Franco y Bravo a través de ATV+, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. PROM Perú, promover el Perú, vender el Perú. La marca Perú, esa P que parece las líneas de Nazca ensortijadas como la cola del mono de las líneas de Nazca, fue lo que se vendió durante los últimos 10 años, y la venta de la marca Perú ha dado buenos resultados. Esto ha conllevado que nos podamos posicionar en diversos sectores, sobre todo turísticos y gastronómicos, que nos hacen un país distinto y diferente. Vamos a conversar con don Ricardo Limo, presidente de PROM Perú. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? De otra manera. Un placer. Gracias. Te he visto trabajando fuerte en la PEC con las delegaciones chinas, al igual que el equipo de PROM Perú, vendiendo Perú. Y hay interés en poder captar, por ejemplo, este nuevo mercado, el de los chinos, donde Perú ya tiene convenio para que los ciudadanos puedan venir a nuestro país. Sí, efectivamente ha sido un gran evento lo de la PEC. Para el sector de comercio exterior ha sido muy importante. Hay íconos muy interesantes que han salido de todas estas reuniones. La inauguración del puerto de Shanghái, la apertura para nuevos productos en China. Vamos a poder ingresar con las pecanas de Ica, con las nueces amazónicas, madre de Dios, con los productos congelados al mercado china. Esto va a permitir que pequeñas y medianas empresas puedan ingresar a los mercados. Hay que prepararlas, obviamente, para que puedan llegar al mercado. Y en el caso de la televisión china, también es una cosa, un acuerdo bastante interesante para poder promocionar el Perú en la China. Claro. Esto es sumamente importante porque China no solamente tiene 1.300 millones de seres humanos, sino que tiene un banco de entre 25 y 30 millones de millonarios. Como que todos los peruanos fuésemos millonarios. Y ese es un mercado muy rico, al cual hay que apuntar. Efectivamente es un mercado muy potente. Hay que acordarnos que China es el socio comercial más importante del Perú, cuando hablamos del total de nuestras exportaciones. Pero en estos momentos, las exportaciones tradicionales son los que marcan el paso de las exportaciones, de nuestras ventas externas. Principalmente de los minerales, hierro, cobre, plata, zinc, molindeno. Entonces, todavía nos queda el trabajo para PromPerú de poder dar información a las empresas, fortalecer el trabajo empresarial para que las exportaciones no tradicionales puedan llegar al mercado chino. Ya las frutas lo hacen, pero necesitamos trabajar en otros sectores para que puedan llegar a este mercado tan potente como es la China. Ricardo, específicamente, ¿qué hace PromPerú? ¿Cuál es la función que tiene PromPerú? ¿Qué sectores abarca? ¿Qué es lo que difunde? ¿En qué trabajan? Bueno, PromPerú tiene, en este marco que tú hablabas, de la marca país, tiene la función principal de promover las exportaciones, nuestra oferta exportable en los mercados internacionales. El turismo, promocionando los atractivos turísticos que nosotros tenemos en la costa, la sierra, en la selva. Y últimamente, estamos promocionando todo lo que es las inversiones empresariales, ¿no? Las inversiones que generan las empresas, porque proinversión es la que genera la gran infraestructura, la que promociona. Nosotros promocionamos principalmente las inversiones empresariales. Entonces, este conjunto de cosas lo promocionamos a nivel internacional a través de nuestras oficinas comerciales en el exterior, a través del desarrollo de oferta de nuestras oficinas regionales. O sea, ¿en cada embajada hay un representante de PromPerú? Nosotros tenemos 30... ¿O es que se trabaja con el agregado comercial? Nosotros tenemos 30 oficinas propias a nivel internacional, que son nuestros consejeros económicos comerciales. Por supuesto, hay un trabajo muy vinculado con Cancillería, con cada uno de los embajadores en los países. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la China, que se estaba hablando mucho, dos oficinas comerciales, una en Beijing, una en Shanghai. De acuerdo. Entonces, que comienzan a trabajar todos estos aspectos de promover nuestra oferta, de promover nuestros atractivos turísticos. ¿Y de qué forma lo promueven? ¿Cuál es el trabajo específico que desarrollan para promover, por ejemplo, la captación de recursos para inversión en el país, la captación de turistas? ¿Esto es a través de ferias, a través de road show? Bueno, tenemos, en el caso de exportaciones, por ejemplo, nosotros tenemos tres grandes líneas estratégicas muy importantes. La promoción de exportaciones se ve a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales de las empresas. O sea, lo que buscamos es mejorar la competitividad de una empresa para que llegue al mercado internacional. Pero, a la vez, nosotros debemos generar información de los mercados, identificar oportunidades comerciales para darles esa información a las empresas para que tomen decisiones y puedan salir al mercado. Nos puede gustar un producto en el mercado nacional, pero ese producto tiene que ser adaptado a las necesidades que tienen los consumidores a nivel internacional. Tenemos que adaptarnos, nos puede gustar mucho, pues, no sé, un determinado producto, pero hay que adaptarlo a esas necesidades. Y, por último, para hacer ese empate entre el exportador peruano y el comprador internacional, utilizamos las herramientas de promoción comercial, que son las ferias internacionales, las misiones comerciales y las ruedas de negocio. Ahí es donde se empata. Formamos, capacitamos, damos asistencia técnica, brindamos información a las empresas y apoyamos en ese proceso de internacionalización. Hace cinco semanas estuve en Buenos Aires en la FIA 2024, en la FIT, la Feria Internacional de Turismo, donde justamente Perú tuvo un stand, en donde el gran anfitrión fue Brasil, con las provincias argentinas. Y viendo la inversión que tenía Perú frente a estados, a provincias, decía, Dios mío, nosotros que tenemos Machu Picchu, tenemos capacidad de inversión así cuando otros tienen capacidad de inversión mucho más grande o hacen otro tipo de activaciones que llaman mucho más la atención que la forma convencional en la cual se está vendiendo Perú. ¿Ustedes están rompiendo esos esquemas? ¿Se está trabajando mucho con tecnología, redes sociales? ¿De qué forma están atacando ello? Bueno, en el caso de turismo tiene una proyección todavía más potente, además de ese fortalecimiento de las capacidades a los turoperadores, además de ese trabajo que tenemos en las ferias internacionales, estamos en campañas muy importantes en los mercados internacionales porque el turismo va a la persona. ¿No es cierto? En el caso de exportaciones va a un intermediario, pero el turismo tiene que llegar directamente al consumidor y ahí pues tenemos campañas muy importantes donde llegamos directamente a los consumidores a través de las redes sociales, a través de... No sé, pues, hemos estado hace unos días en toda la presencia de este osito Paddington, ¿no? No, Paddington, claro. No, que... El oso londinense que nació en Perú. En Perú, ¿no? Y se fue al Reino Unido. Hemos estado en toda la campaña de Paddington mostrando al Perú a través de las redes sociales, hemos estado a través de pantallas gigantes en Londres para no solamente promocionar lo que es la película, sino sobre todo lo que nos interesa a nosotros promocionar el Perú. En algún momento, PromPerú trabajó con embajadores de la marca Perú, talentos, artistas, profesionales, académicos, una serie de personalidades que representan la marca Perú. Este trabajo continúa, ha quedado en stand-by, está dormido, no se ven mayores activaciones. Sí, ha estado un poco dormido, pero creo que con la reactivación que se va a tener de la oficina de la marca País, ya convertirlo nuevamente en una dirección, esto se va a potenciar un poco más, porque tenemos que hacer un trabajo no solamente con los artistas peruanos para mostrar el talento que tienen, sino también con nuestros cocineros, por ejemplo, que van al mundo llevando nuestra gastronomía. ¿Sigue el esquema de financiamiento que un porcentaje de los pasajes que se emiten o se usan en el aeropuerto de Perú sirven como fondo? Creo que son dos dólares por cada boleto aéreo. No, son casi 15 dólares por este fondo. ¿De todos los que usan en el aeropuerto? De los pasajes. De los pasajes. En los pasajes. Este es un fondo muy importante que se tiene para promocionar el país. O sea, al nacional o al extranjero nos cobran 15 dólares que va a PromPerú para que con esos recursos se pueda promocionar. Y más o menos, ¿cómo cuánto captan al año? Bueno, en términos generales, por ejemplo, el próximo año vamos a tener un financiamiento de más de 200 millones de soles para hacer esta promoción, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque tenemos obviamente ese doble objetivo de incentivar el turismo interno, pero también incentivar el turismo receptivo. Claro. Ahora, hay tendencias turísticas. Por ejemplo, se ha trabajado con el turismo ecológico, el turismo de aventura, y hay variables como el turismo místico, en donde Perú podría ser el rey, pero México nos gana con sus brujos y chamanes, ¿no? Y Perú puede ser un potente imán de atracción en este mercado. Igual hablábamos, por ejemplo, los observadores de aves, la arqueoastronomía, los observadores de las estrellas. Hay un cusqueño, Dante Genaro Salas Delgado, que ha escrito ocho libros, ha hecho investigación sobre la arqueoastronomía, que significa que los incas construyeron sus sitios sagrados de acuerdo a las constelaciones que tenían ellos y a los fenómenos del día y de la noche, el equinoccio, el cenit, el nadir, y esto con una precisión de grados, minutos y segundos, que no lo han logrado ni los egipcios ni los duidros, pero sí los incas, pero no se explota cuando en otras naciones es la base de su economía. Por ejemplo, a ver, el Lancerot vive de la observación de las estrellas y Cusco es el paraíso de las estrellas en el mundo. Y si tuviésemos, como la denominación de UNESCO de Patrimonio de la Humanidad en Cielos Limpios, los millones de millones de turistas que vendrían al Perú, sería impresionante, porque mucha gente que sigue esta ciencia y este arte de seguir a los astros, esperemos que sean variables con las cuales también puedan trabajar, porque son campos importantísimos. Sí, efectivamente hay muchas líneas en el campo del turismo, no solamente es el conocimiento de la cultura, las visitas a los atractivos turísticos, el poder ver y aprovechar las playas de nuestro país, sino también lo que tú mencionas, creo que ese es un campo en el cual estamos trabajando todavía en menor medida, pero esperamos que en los próximos años podamos trabajar a impulsar este trabajo. Sí, por ejemplo, este turismo nocturno, pues cambia la economía de un lugar, porque mueves taxistas, restaurantes, guías de turismo, centros artesanales, movilidad, o sea, la economía evoluciona de una manera que ingresa mucho más dinero, ya no solamente se hace el turismo en el día, sino también en la noche, entonces son variables interesantes. ¿Planes y proyectos de PROM Perú? Bueno, estamos trabajando ya el planeamiento estratégico, lo estamos terminando, el próximo año estamos impulsando mucho lo que es la visión que tenemos sobre Asia, China es un mercado muy potente, Corea, Japón, que son mercados muy interesantes, nosotros estamos concentrados en el campo de las exportaciones mucho en lo que es Estados Unidos y Europa, pero tenemos una visión de poder entrar con mucha fuerza al mercado asiático y al Medio Oriente también, porque es otro mercado que está ahí latente. En el caso de turismo también tenemos al comienzo de año, por ejemplo, Madrid Fusión, por ejemplo, donde se va a hacer un homenaje importante a la gastronomía peruana, a uno de los cocineros más importantes que es Gastón Acurio, que va a tener un homenaje muy importante y como PROM Perú vamos a estar presentes en esta actividad. Qué interesante y también sería bueno que se dé incentivos tributarios al cine, para que aquí se pueda hacer, acá tenemos costas, sierra y selva, norte, centro, sur, tenemos los mejores microclimas para que así como Nueva Zelanda con el Señor de los Anillos se fue para arriba, igual acá, con Transformers nada más cuánto hemos facturado, si acá se hiciese James Bond 007, películas peruanas, pues en ambientes peruanos con los presupuestos que maneja Hollywood, el atractivo sería tremendo, la generación de riqueza sería muy grande. Sí, efectivamente, ahí también hay un campo de acción muy importante, ya no depende mucho del trabajo que tenga PROM Perú o el sector, eso depende ya de otros ministerios, como el Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, pero creo que nosotros estamos poniéndole todas las ganas posibles para poder atraer esta industria que es muy importante para los intereses de Perú para dar a conocerlo con mayor fuerza. Pues Ricardo, ofrezco las cámaras de ATV para que ustedes puedan difundir todas estas acciones que benefician al país, no solamente estamos a través de la televisión, estamos a través de las redes sociales, a través de ATV.pe, y a nivel mundial tenemos pues una cobertura sin precedentes, así es que podemos trabajar, tienen ustedes mucho material fílmico, al igual que nosotros, como para poder difundir diversas fiestas, por ejemplo, las fiestas patronales, las fiestas de la Candelaria, que atrae a gente de Bolivia, Chile, Argentina, son productos que también sirven para la venta y la captación turística. Sí, efectivamente, no solamente la Candelaria, está Cajamarca con sus carnavales, está el centro, la Amazonía con San Juan, entonces tenemos una rica cultura, una rica tradición que hay que potenciarla, y creo que es una oportunidad para hacerlo. En el caso de Perú, promociona todas estas fiestas a lo largo de todo el año, no solamente a través de las redes sociales, sino a nivel internacional. Claro, hay una fiesta muy grande en el Cusco, el 16 de julio, es la fiesta de la Virgen del Carmen de Pau Cartambo, donde llegan miles de personas pero no hay la capacidad hotelera como para recibir a tanta gente durante los tres días de la festividad, y llega gente de todo el planeta porque llegan a ver el fenómeno de la salida del sol en tres cruces, sobre todo gente del Asia, entonces también preocuparse de la infraestructura, desde poder proteger mucho más al turista, esos son aspectos importantes, como en PromPerú también el tema de la señalética, están viniendo los chinos y no hay ni un letrero en chino. Sí, lo que tú mencionas es absolutamente verdad, nos faltan todavía algunos elementos, creo que son los servicios que debemos dar a los turistas, la señalética es un tema también por desarrollar, esto ya queda en manos del Viceministerio de Turismo, que creo que está haciendo todos los esfuerzos posibles para abrir también nuevas fuentes de turismo, entonces creo que eso va a ser importante, tenemos Choquequirao como una gran posibilidad en los próximos años, tenemos las playas en el norte, así que creo que en los próximos años va a ser muy interesante. Acá mismo Lima vive de espaldas al mar, tenemos tan lindas playas que ahora se han convertido en pedregales que podríamos rehabilitarlas como lo que hizo Dubái, simplemente sacaron la arena y crearon grandes ciudades, igual sería la forma de recuperar las playas de la Costa Verde de Lima que están tan dañadas y también usar las mejores playas que tenemos en Lima que son las que están alrededor de la isla de San Lorenzo, que son las más bellas, entonces deberíamos de ver también nuevas alternativas. Te agradezco Ricardo que hayas venido. No, gracias a ti Oscar por esta invitación. Siempre bienvenido. Ha sido el señor Ricardo Limo, presidente de PROM Perú. Mientras tanto les informo que la presidenta Dina Boluarte, ha afirmado que el foro de cooperación hacia Pacífico ha servido para que se puedan tener mayores lazos de nuestro país que ha marcado prioridades en el mundo, ya que se fomenta el crecimiento sostenible. Esto lo ha señalado en la inauguración de la central solar híbrida renovable en Requena, en la región Loreto. Sobre esa central sostuvo la presidenta que se trata de una infraestructura moderna que representa un importante avance tecnológico. Asimismo, Dina Boluarte precisó que con esta infraestructura inaugurada en la Amazonía, se ubica a la vanguardia de la transición energética. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos encontramos mañana de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. Soy Óscar Eduardo Bravo, este es Franco y Bravo. Que Dios los bendiga, pasen muy buenas noches.